Un saludo desde Seúl a 14 horas de diferencia, he salido un ratito porque acá son, recién van a ser las 7 de la mañana así que este, por allá son como las 4, 5, 5, 5, 5 de la tarde, 5 de la tarde así que les envío mis saludos, todo muy bien por acá, estoy dudando todavía de regresar, no creo, no, 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 todavía así que les mando mis saludos desde Seúl, al otro lado del mundo, no sé qué tan lejos más se puede ir desde aquí en realidad es espectacular estar aquí y ver toda la maravilla tecnológica que hay en este, en esta meca de la tecnología en Asia a la que yo la verdad en lo personal no le había dado mucha bola, pero sí es, es lo máximo, lo máximo así que mi saludo para todos desde aquí y ya estamos en contacto no se olvide, ya les subo los videos tecnológicos posteriormente hay algunos que son de confidencialidad que no se pueden subir pero en realidad la experiencia es muy buena, muy buena de haber estado, de haber venido aquí a Seúl muchas gracias y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, desde Seúl, bye, adiós